¡Alegría! Me cago en esta vida, que acabo de ingresar Me cago en este día, y me cago en este mar No juráis que esperar, la felicidad Trayendo a este mundo ahora, que no pide nada ¡Alegría! 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 No busquéis de mano, de mi brazo el pan No quedo un pedazo de lo de rampado ya Mostrar el trabajo antes de llegar, arrancar el cajón con todo vestido del mar. Agua alegría, se acabó, se acabó la paz. Mostrar el trabajo antes de llegar, arrancar el cajón con todo vestido del mar. Agua alegría, se acabó, se acabó la paz. Agua alegría, 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 se acabó la paz.